¡Suscríbete al canal! 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 de la batería de dosis de 31P en este momento voy a hacer un ejercicio de un ejercicio de un ejercicio de un ejercicio si no es bien si no es bien si no es bien si no es bien porque es malo o que luego vamos a hacer un califico full level and full cap break hold Ahora, lo que se va a la parte de abajo, es que se va a la parte de abajo. en eso Kita akan tutup kembali dengan rapat agar tidak terjadi kebocoran nah ini tempat full tank untuk mengisi solar tempat bahan bakar ya nah usahakan sebelum mesin atau unit kedalikan si no es que la cierra, si no es suficiente o no voy a explicar la transmisión case transmisión case, si no hay, tiene que verlo entonces, ya, lo pongo luego, la bevel gear case bevel gear case, hay que abajo en la bevel gear case, y con el steering clutch case para la pente cuando se puede recoger si se puede ver v. el vehículo si se puede ver para la parte del Golfo colocar en las caras se puede ver si pide y del lado y de el vehículo el vehículo volveículo final drive case se di lihat di sini ya untuk pengecekan sebaiknya kita buka, download di sini, di bawah sini ada tempat untuk dren di sini ini dibuka untuk dren oil oil dari final drive Ahora vamos a ir a hidrólico. Hidrólico, puedes ver aquí. Aquí. La ingresión, puedes ver aquí. Indicator para hidrólico. Mejorar un poco. lo que se hagan en mar Ganel. Lo que voy a hacer. Si hay aquí, lo que voy a hacer. Seguir aquí. Quir hay aquí. En el barco. Quir hay aquí. Seguir aquí. Quir hay aquí. Quir hay aquí. para la salud para la salud la salud debe limpiar para que la camina y no y no y no y no y no y 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 también con Hitler Muchas gracias Ahora voy a explicar la transmisión oil Aquí tenemos la transmisión oil Bevelgear oil y la steering clutch oil Aquí tenemos la transmisión oil Aquí tenemos la transmisión oil Aquí tenemos la transmisión oil y aquí tenemos la steering clutch oil Para la transmisión oil Vamos a ver introducirla Haruk miray mochis Si décide Mochis г FOC Si dos Si dos Si dos Di otro Si dos Si dos Si dos Ot como lo le dígic a drain lo le dígic a jas desde hacia atrás para la le dígic para detrás de alguna cosa y luego lo le dígic a lo le dígic para que le dígic y el di idout le dígic que le dígic que le dígic y le dígic para la le dígic hasta la escilla hasta el arís gracias yo quiero Ok, pues ahora nos voy a explicar sobre el cabin y la vaper es una capacidad de cabin. Aquí la cabina, la torre, la roca y la base de base de base para proteger los operadores, si community o te organizersas. Aquí tenemos laividad vipers o punto 12 instrument panel tenex tu instrument panel y y y y y y y el siguiente es el operador de la costilla la función es para el paciente de los operadores que yo sigo de la costilla y para el número 17, el directo de la costilla como esto es para tener dosas de 30 minutos ¡Lasas! ¡Vamos, gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!